Y hablando de casos mediáticos, uno de los más sonados en estos últimos años, porque fue una tragedia que a todos nos tomó totalmente por sorpresa, fue el asesinato, y digo asesinato porque ya está confirmado que sí fue un asesinato, el de Octavio Caña, ahí vimos a su papá y a su hermana, si bien la felicitación fue con base a este hecho tan trágico que hubo, fue más allá de la tragedia, fue al que lucharon y a que este hombre dijo, yo estoy aquí por mi hijo y yo prometí que iba a meter todas mis fuerzas e iba a encontrar a las personas responsables. Entonces vemos a un señor ahí muy, no feliz, no quiero decir feliz, pero al menos muy de acuerdo con lo que ha logrado, lo que ha conseguido de la manera legal, como lo ha hecho también, vimos a Berta y a su hermana muy tranquila, y sobre todo los veo con mucha paz.